Música Principales noticias del día Locales No habrá paro de recolectores de residuos Quedó en suspenso el paso El paro De recolectores Hasta este martes Marcelo Pippi Andrada aseguró Que las medidas de fuerza No tendrá efecto en el plazo En los plazos acordados Nacionales Juntos por el cambio Rodríguez Larreta cuestionado por Macri Por sumar a Scharetti A Juntos por el cambio Internacionales Bill Gay lo hizo otra vez Los bancos más importantes del mundo Decidieron Adoptar inteligencia artificial Bueno y la noticia del día Es la condena por la muerte Del ex futbolista El Trinche Karlovich Tan querido y reconocido En nuestra ciudad de Rosario Que estuvo jugando en Central Córdoba El asesinato de él fue Le sacaron su bicicleta Que era su único medio de transporte Por el que andaba Polulando por toda la ciudad Él tenía 74 años en aquel momento Y bueno la persona culpable fue condenada a 33 años De prisión Así que bueno Esas son las noticias por el momento Así que bueno me despido ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!